Hola mis de Ledo, hoy les voy a presentar estas plastilinas de la marca Nilo Vía Artecrativo son plastilinas de calidad premium, de larga vida, para mayores de 3 años, libre de gluten, super suaves no se seca, no son tóxicas y contienen vitamina E en esta presentación vienen los 6 colores vienen los colores básicos y también hay otra presentación de otros colores fluorescentes vienen con este diseño de un mapache, de un hipopótamo y muchas hojas viene a la parte de atrás una imagen donde puedes recrear el león dice que son especialmente formuladas para utilizarse una y otra vez, que no se secan son gloridas, fáciles de moldear y muy suaves igual lo mismo, lo mismo de adelante pero como he escrito y pues resalta los beneficios de la vitamina E, ya que no he visto otra plastilina que contenga pero si ustedes han visto pueden comentar otra marca que dice que actúa como antioxidante, nutre la piel y restaura la humedad perdida también indica las precauciones, dice no comer o masticar la plastilina después de cada uso, coloca la plastilina en su recipiente o en lugar fresco y seco y pues que se debe supervisar a los infantes también la importación y código de barras y que no es tóxico cuando lo abres bien en esta bolsita, vienen sus colores blanco, rojo, amarillo, azul, verde y negro y con estos colores puedes hacer todos los colores vienen como que más gorditas las plastilinas no dice los gramos que tiene cada uno pero se ve de mayor tamaño que otras pero bueno, no sé cuántos gramos tiene y bueno, al separarlos pues puede que el color que estuvo al lado se incorpore a la otra plastilina por lo que debes sacarlo con mucho cuidado por si no quieres que se mezcle y pues huele súper bien la plastilina, huele como a dulce o así seguro pues le colocan algún aroma y también en la vitamina le voy a decir que es súper suave y se ve de esta manera y pues vamos a estar haciendo una figura para probar cómo es que se comporta comparándolos con un olor puede ser que se asemejan al olor de la pasta dental de niños huele casi a eso, ya otra cosa pero bueno, más o menos ese aroma y pues la marca Nilo la puedes encontrar en diferentes presentaciones que les voy a mostrar al final rápidamente primero vamos a estar haciendo esta figura que es un plantonito te puedes hacer la figura que tú quieras y también hay una sección que hice que es sobre plastilina figuras de plastilina que si quieres que hagamos nuevas figuras pueden comentarlas y pues como les había dicho en estas presentaciones de colores también pueden encontrar la presentación de flor y tener los 12 colores o solo tener esta y poder mezclarla y obtener todos los colores aquí con un pincel o bueno tú puedes utilizar alguna herramienta estamos haciendo los detalles en este caso la boca y le vamos a colocar lo que son los ojos para que sea como animado tienes que hacer unos ojos grandotes para que se vea que es tierna la figura y cuando están más pegados los ojos se ven más tiernos y pues ahora le vamos a hacer un bigote porque va a ser un plátano con bigote un plátano con bigote sorprendido primero joven y luego mayor con bigote y pues ustedes pueden utilizar diferentes colores para hacer su plátano o hacer el plátano tradicional y colocar en su bigote también pueden texturizar el bigote y tenemos a este plátano joven y luego con bigote me parece súper divertido joven y con bigote joven y con bigote y bueno en lo que es la plastilina arte creativo ni lo pueden encontrar este set de plastilinas con cortadores esta es que es la otra presentación de los fluorescentes que les había dicho también en tiritas, plastic tiritas para hacer diferentes figuras plastilina en tipo potes plastilina flotante que la puedes esterilizar bajo el agua plastilina para hacer un tipo de frutas esta plastilina que es estas serían como las masitas que podrían asemejarse a como los playdoh este tipo de masita es diferente y bueno mis espero que les haya gustado mucho este video si es así no te olvides de comentar, darle like y suscribirte a nuestro canal para hacer crecer esta gran familia gracias por ver